Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclaman de todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios Tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar Es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Mi amanecer es Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Toda la infinidad Los secretos de amor Los secretos de amor Eran parte de tanto placer Están en cada rincón Y mi boca y mi boca se muere sin ti Y mi boca se muere sin ti Y otra noche que debo pasar Y mi boca se muere sin ti Que yo siento estas ganas de amar Es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Ni amanecer es Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Y otra noche tan llena de ti Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti Es otra noche Pero tan a solas Y otra noche tan llena de ti